... Ampliación de red eléctrica Ahí en la privada La Cuchilla San Juan Pacoac y Huecox 5 Y el río más o menos por ahí se encuentra Pero saben perfectamente ya la ubicación de esa electrificación Por un monto superior a los 24 mil pesos Ampliación de red eléctrica en privada San José Entre Camino Real a Huecox 5 y Carlos de Tancur Un monto superior a los 57 mil pesos Ampliación de red eléctrica de la calle privada Mendoza Número 1710 y 912 Entre Venustiano Carranza y Terrenos de Cultivo Por un monto superior a los 91 mil pesos Ampliación de red eléctrica en privada Los Martínez Entre calle La Vega y López Ocho Panac Más de 67 mil pesos Ampliación de red eléctrica en privada Benito Juárez Entre calle Benito Juárez y Tifredio Un monto superior a los 33 mil pesos Ampliación de red eléctrica en privada Las Tapias Entre Camino Real a Las Tapias y Terrenos de Cultivo Con un monto superior a los 31 mil pesos Ampliación de red eléctrica privada Los Perales Entre Camino Real a Las Tapias y Predio Un monto superior a los 34 mil pesos Ampliación de red eléctrica en segunda privada Las Tapias Entre Camino Real a Las Tapias y Predio Por un monto superior a los 47 mil pesos ¡Gracias!